Para empezar, nosotros aquí en Not My Kid, estamos aquí inspirando decisiones positivas de vida para asegurar que cada niño prospere. En unos momentos les voy a dar más información de quién es Not My Kid, pero esa es nuestra misión. Nuestro compromiso es ofrecer lo mejor en prevención y salud conductual, proteger la salud mental de los jóvenes y aprovechar el poder de la experiencia vivida. Eso es muy importante cuando nos estamos conectando con los adolescentes. Nosotros queremos saber que nosotros hemos pasado por ciertas cosas, podemos relacionar con ellos y también les podemos dar apoyo en esa capacidad. Aquí en Not My Kid, nosotros hacemos la diferencia con educar para construir resiliencia. Nosotros queremos asegurar que estamos apoyando a la comunidad, dándole las herramientas que necesitan, inspirar esperanza para el futuro. Queremos saber que ellos sí pueden seguir adelante, pueden encontrar algo en lo que ellos pueden ayudar, apoyar, pedir ayuda para que puedan seguir adelante y pensar en el futuro. Entonces, crecer la conexión y la comunicación, nosotros sabemos lo importante que es tener o ser una persona positiva en la vida de un adolescente. Que los adolescentes tengan a alguien, ya seamos nosotros, sea una tía, un tío, un primo mayor, todo eso hace una diferencia cuando hay conexión y comunicación de un adolescente a un adulto. Y tocamos un poquito en esto en la prevención. Aquí en Not My Kid, nosotros sabemos que es mejor prevenir que tener que dar apoyo cuando ya hay un problema, cuando ya hay algo que esté causando daño a los adolescentes. Entonces, nosotros vamos río arriba. Lo que queremos decir con eso es, quiero que se imaginen un río. Si en este río miramos que vienen niños para abajo, se están ahogando, nosotros nos estamos teniendo que meter, ayudarlos a rescatar, a sacarlos de ahí. Nosotros queremos ir río arriba en donde se están metiendo los niños. Por qué se están ahogando, por qué están pasando estas situaciones y cómo nosotros podemos prevenir que eso pase. Qué tipo de herramientas les podemos dar a los niños para que ellos sanamente estén en ese río y no tengamos que rescatarlos cuando ya van abajo, cuando ya se están ahogando. Y eso es como nosotros definimos que vamos río arriba para la verdadera prevención. Además aquí, que a lo mejor no son lo mejor, no son los más fáciles de hablar. Nosotros tenemos un un enfoque informado sobre el trauma. Son muchas de las cosas que están pasando en la comunidad. Muchas de las cosas que a lo mejor no estamos, no tenemos los suficientes recursos. Es porque no hemos, no hemos sanado de ciertos traumas. Nosotros sabemos que queremos, nosotros queremos que ustedes estén seguros primero y queremos que ustedes siempre estén al tanto de sí mismas en cómo se sienten. Vamos a hablar de materiales sensibles. Estos temas que nosotros cubremos es un poquito más difícil a veces platicar de esto. Practicar la presencia radical, tomar espacio y hacer espacio. Si nosotros sabemos que necesitamos ese momento para respirar, retirarnos de la computadora, de la pantalla, está bien hacerlo. Porque otra vez estos temas que estamos hablando son un poquito más difíciles. Y sé que hoy vamos a hablar de la seguridad en el internet. Y a lo mejor eso se nos hace como que, pero ¿por qué esto es un tema tan sensible? Y vamos a ver en continuación lo que va a cubrir esta presentación también. Pero vamos a ver en un poquito qué es de lo que vamos a hablar y por qué es material sensible. Yo quiero que ustedes también tomen en cuenta el cuidado propio y cuidado colectivo. Y también tenemos recursos disponibles por si se necesitan. Y otra cosa, lo que se dice aquí, se queda aquí. Si alguien comparte en el chat, si alguien comenta de una historia, si escuchan algo que yo comparto de mi propia historia, yo no quiero que vayan y digan, ah, Elena, X cosa, ¿verdad? Si aprenden algo de mi historia o de algo de lo que estoy compartiendo, por favor compartan eso, porque eso sí es muy importante. No les había dicho mi nombre antes, les acabo de decir que yo soy Elena Zabalza. Yo soy la directora de programas aquí en Not My Kid. Yo tengo experiencia vivida con algunos de los temas que cubramos aquí. Tenemos un enfoque en Not My Kid muy grande en cubrir los temas de la salud mental y el uso de sustancias, especialmente con los adolescentes. Pero no nomás se trata de trabajar con los adolescentes, sino con los adolescentes y con la familia. Yo también tengo entrenamiento profesional. Ya tengo más de 10 años trabajando en la comunidad. A mí en esos últimos 10 años me ha tocado trabajar con las familias y con hijos de diferentes edades, desde mamás embarazadas a mamás con recién nacidos y ahora con familias con adolescentes. Y también soy hermana mayor de una niña de 16 años. Esta niña es como mi propia hija. So, me toca aplicar muchas de estas cosas en esas experiencias que tengo yo con ella. Y aquí también está mi información de contacto. Si ustedes gustan meterse en nuestro sitio web, si les gustaría mandarme un correo electrónico, ahí también está mi correo electrónico. Si ustedes mirando en la pantalla están pensando, estos muchachos se miran muy, muy inteligentes. Pero les tengo la realidad es que todo lo que yo les voy a presentar, yo no lo encontré yo. Tuvimos que buscar en otros estudios, trabajar con otras organizaciones, trabajar en buscar información en otros sitios, para que nosotros podamos darles la información más al tiempo, más al día, más correcta, para que ustedes puedan tomar esto y tomar esas decisiones en la comunidad con sus adolescentes, ya sea si sean profesionales, si sean maestros, maestras, o no más tengan adolescentes en su hogar, tengan sobrinos, sobrinas, y eso también va a poder ayudar. Estas son las fuentes primarias que usamos nosotros. Y aquí están nuestras preguntas orientadoras. Como les dije, vamos a hablar hoy de la seguridad en el internet. En internet, hay varias cosas en las que pueden servir en esto, pero una de las cosas más es las redes sociales. Vamos a hablar de lo bueno y lo malo, del uso de las redes sociales, las aplicaciones que son populares hoy, y los peligros, los peligros de la pornografía y el sexteo, cómo utilizar la tecnología, y cómo lo usan los depredadores sexuales para explotar a los adolescentes, y estrategias y herramientas para mantener seguro a los adolescentes en el internet. Muchas veces decimos, ¿por qué los jóvenes usan el internet o las redes sociales? Hay varias cosas entre los adolescentes. Tienen FOMO, que en inglés es Fear of Missing Out, o en español, es miedo de perderse de algo. Los jóvenes están viendo otros amigos, o estudiantes, usando las redes sociales, y ellos sientan, me estoy perdiendo de algo. Yo necesito saber qué está pasando ahí para yo poder estar al tanto de lo que está pasando. Y otra de las cosas es los jóvenes necesitan, tienen una necesidad de tener redes sociales para mantenerse al día. Ellos también ya saben qué está pasando, con quién está pasando, y qué es lo que están haciendo las demás personas. También queremos, perdón, ellos también quieren representarse como si fueran algo más, ¿verdad? Quieren dictar cómo se ven antes de los demás. Las personas siempre están publicando cosas, ¿verdad? Positivas, que siempre me pasa esto, yo estoy viviendo la vida muy, muy buena. Negativo. Quién está terminando en que ellos pongan, cuando salen con los amigos, a lo mejor cuando hay una promoción en el trabajo, graduación, vacaciones, logros, pero lo que está pasando es que siempre constantemente estamos nomás hablando de lo positivo, son lo que nosotros miramos eso, como una persona de afuera, a lo mejor mal de eso, ¿verdad? Porque ellos pueden, pueden poner su vida como ellos quieren en las redes sociales. También pueden crear un alter ego, ellos pueden ser lo que ellos quieren, lo que quieran ser. Ellos también lo miran como una forma de comunicación preferida porque es más rápido, es más fácil, sabemos que podemos intercambiar números en las redes sociales, todo eso, y nos podemos estar comunicando a todo rato. Otra cosa es escapar la realidad, a lo mejor si el hogar están pasando muchas cosas que hacen la vida difícil, ellos lo usan para escapar esa realidad, y otra cosa es si están aburridos, pasan mucho tiempo en su teléfono, ya sea en el internet o las redes sociales. Aquí les quiero compartir unas estadísticas de las redes sociales, y esto sí es algo muy fuerte, porque cuando lo miro yo, miro que wow, la realidad es que muchos de nuestros adolescentes sí están participando en las redes sociales, son 90% de los adolescentes entre los años de 13 y 17 han usado las redes sociales, eso quiere decir que de cada 10 niños, 9 lo están usando. El 75% de los adolescentes tienen al menos un perfil activo en las redes sociales, por lo menos uno, eso quiere decir que algunos tienen 2, 3, 4, yo personalmente nomás a empezar no tengo más de 5, pero yo ya soy un adulto, pero de todos modos es algo que es algo que tomó mucho tiempo de mí, siempre están en las redes sociales y están en múltiples redes sociales y el 51% de los adolescentes informan que usan las redes sociales adial y en por medio los adolescentes están en línea casi 9 horas al día. Estas horas nomás está contando las horas que están activos en las redes sociales, usan su teléfono para textos, para llamadas, a lo mejor se meten en el internet por otras razones. Una vez yo di esta presentación y quedé súper, súper sorprendida porque le pregunté a los adolescentes, a ver, de los que están aquí, ¿quién me puede decir cuántas horas pasan en su teléfono? Y pues ahí estaba mirando, no sé si ustedes saben, pero si se ve la configuración de su teléfono, hay un espacio donde ustedes pueden mirar cuántas horas pasan en su teléfono. Una niña muy curiosamente me dice, 20 horas. Yo me quedé así como que, ¿qué qué? ¿verdad? Porque esas 20 horas, 20 horas que duró en el teléfono y hay 24 horas en un día, ¿verdad? 24 horas en un día. O sea, si 20 horas está en el teléfono y está activa, ¿qué está haciendo? ¿Cuándo está durmiendo? ¿Cuándo está poniendo atención en la escuela? ¿Qué es lo que está haciendo con su día? Si en realidad esa herramienta le dijo, pasas 20 horas en el teléfono. Es algo muy, muy impresionante para mí que los adolescentes estén tanto tiempo en su teléfono. Y, perdón, si hay algo bueno de las redes sociales que sale a partir de esto, obviamente podemos tener la conexión con nuestras familias y amigos, podemos conocer nuevos amigos con intereses compartidos. Y siempre me gusta parar aquí porque a mí algo me salió bueno de las redes sociales. Yo a través de las redes sociales, específicamente el TikTok, conocí a mi esposo. Nos conocimos porque tenemos intereses compartidos y a caso de los videos que estaba poniendo, él me mandó un mensaje, tuvimos una conversación, salimos y ahora ya estamos casados, ¿verdad? So, también tienen cosas buenas, pero otra vez, esto fue cuando yo ya era un adulto. Cuando están jóvenes, tenemos que tomar en cuenta que es bueno para crear relaciones positivas, conocer nuevos amigos o amigas, pero es tener cuidado también y quieren saber quién está al otro lado de la pantalla. Otra cosa buena de las redes sociales es la autoexpresión que pueden sacar los adolescentes. Son parte de una comunidad. Otra vez, conocemos personas con intereses compartidos. Muy importante, importante. Estamos aprendiendo y yo los voy a ser honestos. Hay veces que encuentro recetas en el TikTok o en el Instagram y ¿qué creen que hago? Pues cocino comidas diferentes, trato cosas diferentes. So, sí estoy aprendiendo en eso. También puede agarrar unos ejercicios de las redes sociales, a modo del internet. Hay tantas cosas que pueden bajar y en tantas cosas que pueden aprender porque hasta en YouTube puede mirar uno de los videos en cómo hacer X cosas. Pero también tiene lo malo, ¿verdad? Las habilidades sociales son afectadas. ¿Cuántas veces hay un restaurante y todos están mirando a su pantalla? Están en la mesa y están en la pantalla mirando hacia abajo. A lo mejor hasta se están mandando videos o cosas entre ellos mismos, pero están afuera en un lugar social y en vez de interactuar uno con el otro, están en el teléfono. Esto sí es algo en lo que yo estoy tratando de trabajar porque sí, si es algo difícil tener el teléfono y mirar que está sonando, mirar que alguien me está mandando algo, las notificaciones y lo estoy chequeando constantemente y otra vez, no es bueno, ¿verdad? Es aprender a dejar el teléfono aunque esté sonando y poder comunicarme con las personas que están enfrente de mí. Otra cosa es que tenemos contenido inapropiado en las redes sociales. Esto también es difícil porque no podemos siempre estar vigilando lo que están haciendo los adolescentes. Ellos van a tener acceso a mirar cosas, pero mejor no es el tiempo o la edad para que ellos estén mirando estas cosas. Es bueno tener esas conversaciones de qué son las cosas que hay en las redes sociales porque si nosotros no tenemos esas conversaciones con ellos ¿qué creen? Van a encontrar ese contenido y van a ir a buscar más. El ciberacoso también es algo que está pasando. Empiezan a tener una imagen corporal negativa, pérdida de sueño y pérdida potencial de oportunidades. Hay veces que nos quedamos tan enfocados en las redes sociales en lo que está pasando ahí que a lo mejor dejamos pasar ciertas oportunidades por estar en eso. Y cuando hablamos de los riesgos perdón creo que acabamos de pasar sí acabamos de pasar esa página perdón de lo bueno y lo malo de las redes sociales pero cuando hablamos de las aplicaciones hay diferentes tipos de aplicaciones ¿verdad? No nomás hay aplicaciones de redes sociales hay aplicaciones de mensajería aplicaciones anónimas aplicaciones de imagen y de video aplicaciones de transmisión en vivo y aplicaciones secretas. Quiero empezar con las aplicaciones de mensajería son cosas como Cake Whatsapp Whisper Discord esa es una de las cosas que les gustan a los adolescentes porque pueden enviar mensajes con los amigos las fotos y los videos es más fácil de enviar los padres no pueden ver la conversación en la aplicación de mensaje de texto típicamente ¿qué pasa? dicen déjame miro tu teléfono miren el teléfono y buscan los mensajes que están pasando en el teléfono pero no se dan cuenta que hay aplicaciones adicionales donde pueden mandar mensajes y otra cosa pueden conocer gente nueva otra vez la recuerdo yo conocí a mi esposo a través de TikTok yo así empecé en una aplicación con él y vamos a repasar las cosas y las razones por las que los adolescentes usan las aplicaciones y vamos a cubrir algunos peligros al final aplicaciones anónimas cuando tenemos las aplicaciones anónimas sabemos que ellos pueden hacer preguntas y dejar comentarios de formas anónimas si alguien tiene mucha vergüenza o a lo mejor no le gusta hablar o a lo mejor batalla para ciertas cosas aquí es una forma en la que ellos pueden hacer esas preguntas o tener esas conversaciones sin tener que preocuparse de que sepan quién son pero también al otro lado alguien le puede dejar un comentario a ellos pueden compartir imágenes videos de forma anónima recibir esa validación que están buscando y la cosa es que ya tenemos esa seguridad y privacidad de que no van a saber quién soy yo y pueden sentirse más cómodos y en dejar esos comentarios también tenemos la aplicación de transmisión en vivo eso también pueden crear una audiencia amplia son parte de una comunidad muchas veces cuando usan youtube twitch live.me bigolive todos estos ellos pueden enseñar ellos jugando videojuegos pueden enseñar ellos utilizando un producto nuevo pueden poner estos videos para recibir para recibir como comentarios positivos negativos que le dejen saber cómo cómo son las cosas y son parte de una comunidad típicamente si les gusta uno el maquillaje van a seguir a alguien que se va a estar haciendo el maquillaje o si les gustan los juegos los videojuegos van a seguir a a esas personas que están jugando videojuegos les están dejando saber cómo jugar y también esa esa parte de transmisión en vivo se mira en tiktok y en instagram y también en el facebook aquí están las aplicaciones de redes sociales otra vez a los adolescentes les gustan porque pueden agarrar esa atención pueden tener seguidores pueden pueden tener esa influencia sobre los demás o pueden encontrar personas que tienen influencia sobre ellos especialmente con cosas que les gustan pueden compartir su vida con amigos y también pueden usar filtros y efectos aquí tenemos instagram snapchat x antes era conocido como twitter pero le cambiaron el nombre y también tenemos tiktok pero aquí tenemos varias ocupaciones y hay muchas más pero estas son las 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 mayores preocupaciones cuando hablamos de todas estas aplicaciones tenemos aplicaciones de mensajería anónimas en vivo y de redes sociales pero tienen contacto abierto con los depredadores ellos pueden usar esos videos e imágenes para encontrar las víctimas muchas veces ponen una foto que estoy en el starbucks verdad y ponen en cual starbucks están y es una niña o niño de 16 años y ponen que la primera vez que mis papás me dejaron verdad o sola y van y esta persona está cerca y tómense como una oportunidad para hablar con este adolescente sacar la información y eso era tan solo con una imagen o un video que pusieron que ellos supieron cómo contactarse con ese adolescente estas aplicaciones se usan para sexear o exposición a la pornografía en varias de estas aplicaciones pueden dejar comentarios pueden encontrar maneras de comunicarse con los adolescentes y pueden empezar a tener conversaciones que van más a las formas sexualmente inapropiadas es donde empieza eso de sexear y exposición a la pornografía y esos dos temas si los vamos a cubrir en un poquito si tienen preguntas sobre eso por favor pónganlas en el chat pero también tenemos hemos encontrado que estas aplicaciones están conectados con secuestros con suicidios han pasado cosas donde los niños desaparecen y es porque los depredadores los encuentran a través de las redes sociales también pueden utilizar estas aplicaciones para publicar amenazas hemos visto varias veces que ponen en las redes sociales que van a traer una pistola a la escuela que van a hacer ciertas cosas cuando pasa eso ya lo ponemos a otro nivel donde necesitamos esa atención necesitamos esa ayuda con los adolescentes o en la escuela o en ciertos lugares una cosa de todas estas aplicaciones es que hay presión para proyectar una imagen perfecta en línea y otra vez miramos esta palabra del ciberacoso o también conocido como cyberbullying eso es algo que puede pasar en cada de esas aplicaciones si ponemos un video una foto ponemos una imagen que nos gusta nosotros eso deja la puerta abierta para que alguien nos deje comentarios negativos o en fotos de nosotros que pongan comentarios o preguntas sexual y que sean inapropiados que dejen comentarios sobre el cuerpo que dejen cosas que a lo mejor nos hacen sentir incómodos y otra vez especialmente en esas aplicaciones anónimas si nosotros podemos meternos y poner cosas anónimas alguien más puede entrar y dejar comentarios anónimos hacia nosotros para esta preocupación y peligros quise hacer una una slide en sí mismo ok en el TikTok hacen unos retos estos retos son muy muy peligrosos estos retos no nomás son como algo algo simple verdad estoy tratando de pensar en un reto que a lo mejor tuvimos cuando yo estaba joven pero no me puedo acordar de algún reto pero estos retos que ellos están haciendo están causando hasta la muerte en algunos adolescentes tenemos el blackout challenge el blackout challenge era un reto que estaban haciendo los adolescentes y los niños jóvenes que se ponían contra la pared contra su espalda y alguien les presionaba a sus pulmones hasta que se desmayaban a mí otra vez resultaron en el terminaron en el hospital muchos adolescentes por este reto el de Benadreen y de Nyquil esos dos retos lo que hacen es que toman el Benadryl o toman el Nyquil y se toman toda la botella de Nyquil o se toman muchas pastillas de Benadryl y que es lo que causan estos medicamentos que se quede dormido uno so en esos retos se estaba había muchas envenenaciones muchas veces terminaban en el hospital porque era mucho más la dosis de lo que podía sostener su cuerpo también tenían Door Kick Challenge y Devious Legs les voy a platicar un poquito del de Devious Legs porque esto era una de las cosas más raras para mí lo que hacían es que iban a la escuela y se robaban cosas de la escuela hay que decir se robaban por donde sale el jabón en el baño quitaban eso y se lo robaban y se lo llevaban a la casa en una escuela la alarma para por si había un fuego adentro del edificio se robaban ese pedacito que donde uno puede prender la alarma se robaban esa cosita también en un lugar se robaron el termostatro del aire se robaron eso pero la cosa es que se lo robaban y luego iban y lo ponían en las redes sociales al fin del día podían encontrar quién era la persona que se lo robó y hacían videos de esto hacían videos cuando lo estaban haciendo había muchas pruebas de lo que estaba pasando en esos momentos y también una de las cosas una de las estrategias que nosotros tenemos de seguridad para las redes sociales es como padres como adultos en las vidas de los adolescentes es estar atentos de los amigos y seguidores ¿verdad? muchas veces es fácil en las redes sociales agregar personas que no conocemos hacer nuevos amigos o amigas en las redes sociales pero como adultos es un poquito más fácil para nosotros poder decir ¿sabes qué? algo está raro aquí ¿verdad? pero para los adolescentes es un poquito más difícil porque para ellos les dicen ah yo también soy una y también me gusta hacerlo o cuál es tu X banda ¿qué es tu tu artista favorito? también el mío y pueden seguir una conversación así y no sabemos quién está en el otro lado de la pantalla por eso es bueno que nosotros como adultos verifiquemos las personas que están de seguidores hablemos con ellos de quién son esas personas cómo los conocen cuál es la relación entre los hijos y esta persona y otra cosa es la privacidad ¿verdad? especialmente en las redes sociales a lo mejor ponen su nombre y no ponen su nombre completo o su nombre real ponen algo que les gusta ¿verdad? a mí me gustan mucho los girasoles ¿verdad? puedo poner niña girasol en vez de poner mi nombre en las redes sociales y así también si alguien me está buscando es un poquito más difícil de que me encuentre así seña fuerte y segura para cada cuenta de redes sociales eso también puede pasar alguien se puede meter a la a la cuenta de los hijos o de las hijas y pueden poner cosas inapropiadas y también trabaje con los hijos y las hijas todos los ajustes de seguridad como privados otra vez es es divertido poner todo público que todo el mundo pueda ver lo que estás poniendo pero también necesitamos un poquito de privacidad cuando se trata de eso a mí es bueno hablar con los adolescentes de estas cosas y las y para las fotografías también nosotros tener cuidado en cuando estamos poniendo las fotos que estén privadas las fotos cuando se mandan uno al otro hay veces que a lo mejor tienen la ubicación a lo mejor estas fotos están un poquito más provocativas y a lo mejor no son las mejores fotos ¿verdad? pero otra vez si vamos a mandar asegurar que las fotos están de una manera adecuada para poder mandar y otra vez si a mí no me gustaría que mi mamá o mi papá vieran esta foto no la manden ¿verdad? díganle eso a los hijos que si no te gustaría que yo mirara esta foto entonces no está bien mandarlo explicaciones otra vez las fotos si las tomamos si no nos fijamos en las configuraciones pueden tener el lugar exacto y un mapa en donde se tomó esa foto hay que decir que me tomo y hay un chico con el que he estado hablando y le mando la foto y esa foto tiene mi ubicación yo nunca he conocido a esta persona yo no sé cómo se mira yo ni sé si es la persona que está al otro lado de esta pantalla que yo miro las fotos que yo miro en ese perfil no sé si es esa persona ¿y qué creen? no lo es pero le mandé una foto y tenía mi ubicación y esa persona viene y me encuentra ahí ¿qué tal si la ubicación es de mi casa? ahora pensar si un adolescente hace eso y están en la casa solos pueden pasar muchas cosas y por eso la seguridad en las redes sociales o en los teléfonos o en el internet es muy importante y también cuando hablamos de las redes sociales nos vamos a meter un poquito en el tema de las sustancias especialmente cuando estamos en las redes sociales las redes sociales ahorita se están considerando el nuevo narcotraficante es muy fácil de que alguien se meta en las redes sociales y use las redes sociales para vender sustancias la cosa es que ahorita no nomás se trata de que están vendiendo marihuana o la nicotina hay una sustancia en las calles que está causando muchas muertes el fentanilo cuando nosotros hablamos de esto los adolescentes ahorita pueden comprar una pastilla y ellos no saben si tiene fentanilo o no y les cuesta entre uno a tres dólares en la calle y la cosa es que así se miran los menús en las redes sociales lo único que tienen que hacer los adolescentes es responder mandar dinero y sé que muchas veces decimos pero de dónde están sacando el dinero de dónde eso de dónde el otro pueden robar la información de su tarjeta pueden agarrar un dólar o dos dólares o si les piden que paguen algo y no les dan el cambio con un dólar pueden comprar una pastilla y es muy triste porque otra vez se están muriendo muchos adolescentes por esta sustancia pero otra vez es bueno que nosotros mantengamos esas líneas abiertas de conversación porque si estamos hablando de las sustancias si les estamos hablando de la seguridad en el internet en las redes sociales eso va a ayudar a que ellos puedan tomar esas decisiones en esos momentos cuando se les presente algo así y aquí está un cut cheese para comprar o vender drogas son muchas veces en vez de decir la palabra marihuana están usando los arbolitos en vez de decir que yo tengo heroína van a poner ese corazón y ese dragón para la cocaína van a usarla de diferentes maneras y van a encontrar esas formas de poder poner que quieren o que están vendiendo este tipo de drogas si gustan pueden tomar un screenshot de esto otra vez esta presentación va a estar disponible en el facebook y se las van a mandar por el correo pero esas son algunas de las cosas que se están mirando y enfrente de nosotros están teniendo esas conversaciones en las redes sociales en el teléfono y esto es como nosotros podemos empezar a ver esas conversaciones y ver si a lo mejor están pidiendo o a lo mejor están vendiendo estas sustancias y me esperé hasta el final para compartir esta parte de las aplicaciones secretas cuando hablé de todas las aplicaciones porque cuando hablamos de las aplicaciones secretas ellos pueden utilizar estas aplicaciones para esconder todo lo malo de lo que les acabo de decir ya sean otras aplicaciones las fotos videos todo lo que nosotros nos podamos imaginar en esto so una de las cosas es que los niños en veces tienen secretos no quieren que nosotros miremos so ellos pueden usar estas aplicaciones aquí para ellos esconder la pornografía a lo mejor mensajes que están mandando para que ellos no tengan que dar explicación de las conversaciones que están teniendo pueden esconder muchas cosas ahí su otra cosa es que estas aplicaciones pueden parecer como una una aplicación legítima esa de arriba que dice calculator es una calculadora les voy a enseñar esto esa foto aquí que se mira así se mira no sé si miran mi mouse pero así se mira en la pantalla y lo que pasa es que ellos ponen una contraseña de cuatro dígitos y ya le aplastan a ciertos botones y como miramos aquí en la izquierda se abre la pantalla y aquí pueden esconder sus fotos ciertas aplicaciones ciertos documentos ciertas cosas y en estas aplicaciones en veces si alguien está tratando de meterse en la aplicación va a tomar una foto de la persona que está buscando en el teléfono también tenemos el que el que no más parece así como una caja fuerte y hasta en ese salen salen aquí para que metamos una contraseña ¿verdad? y si no la mete uno no se puede meter otra vez es bueno nosotros también revisar esos teléfonos para que nosotros podamos ver ¿sabes qué? a lo mejor algo está pasando algo no está bien y en estas en esas aplicaciones típicamente es donde esconden todo eso la aplicación de la calculadora una de las cosas que yo siempre recomiendo a las familias es si ustedes tienen el mismo teléfono que sus hijos ustedes saben qué calculadora tiene con el teléfono si ustedes se meten al teléfono y hay dos calculadoras tener cuidado con si los niños dicen ay es que en la escuela me pidieron que bajara esta aplicación típicamente no es cierto típicamente no se les pide que bajen una aplicación porque la calculadora que tiene el teléfono es suficiente y también tenemos los videojuegos los videojuegos es su propio tema ¿verdad? porque en los videojuegos pueden jugar nomás con compramos el juego lo metemos al al Playstation al Switch a como se llame la la tecnología y ponemos los juegos ahí ahorita lo que se mira mucho es que juegan en vivo ¿verdad? se conectan al internet y ellos mismos pueden jugar con otras personas alrededor del mundo y la cosa es que ahí de veras no saben con quién están hablando y muchas veces hasta se ponen audífonos y pueden hablar con las personas otra vez es otro riesgo con los videojuegos puede haber adicción a la tecnología muchas veces miramos que en vez de salir afuera los niños participan en estos juegos y se quedan ahí todo el día reducen la motivación no quieren hacer nada más que jugar ese juego empiezan con la ansiedad y la depresión otra vez no se están se están aislando un poquito más eso es un poquito más difícil para tener esas interacciones ser sociales con los demás y ese estilo de vida es sedentario solo se están moviendo quedan en el mismo lugar y no y no tenemos mucha información en esta presentación de los videojuegos porque otra vez es una conversación en sí mismo aquí es donde nosotros miramos que están los juegos como Roblox y hacen lo que se usa mucho por los niños hasta pequeños y hasta en esos lugares tienen chats donde pueden hablar con otras personas y ahora antes de que vuelva a enseñar esa pantalla vamos a empezar a hablar de la pornografía y del sexteo son nomás para que ustedes estén alertos y sepan qué es lo que sigue cuando esto es algo que estamos mirando mucho en los adolescentes esto se puede hacer fácilmente en línea o hay veces que está accidentalmente verdad hasta nosotros cuando estamos en las redes sociales hay veces que está uno nomás mirando y salen cosas sin que nosotros quieramos otra vez esto está en todos lugares y cuando los adolescentes tienen acceso a un teléfono o a las redes sociales es donde nosotros miramos que ellos están mirando y empieza la curiosidad la edad por medio de la primera exposición es de 11 años el 85% de los adolescentes y el 71% de los pre-adolescentes han visto pornografía en línea el 57% de ellos lo buscan mensualmente una vez por mes ellos activamente están buscando la pornografía y el 10% de ellos lo están buscando todos los días tiene efectos negativos en los adolescentes verdad ellos empiezan a imitar esos comportamientos inapropiados verdad nosotros empezamos a ver que ellos empiezan a tratar de hacer ciertas cosas que están están mirando la pornografía verdad empiezan con este desarrollo sexual abnormal están teniendo estas ideas del sexo de una manera que no es lo más saludable hay efectos secundarios emocionales verdad empiezan a tener pesadillas sienten culpa vergüenza ansiedad confusión y una de las cosas y una de las cosas es que ellos empiezan si vienen de un hogar donde lo mejor mamá y papá siempre son enseñan mucho afecto muchos abrazos muchos besos y luego se meten y miran la pornografía y miran algo que a lo mejor es más violento a lo mejor es algo que que no es tierno algo que no es con amor y es donde nosotros miramos miramos esto verdad la confusión las pesadillas la culpa porque ellos en su mente piensan ¿por qué me está gustando esto? ¿por qué empecé a mirar esto? si en mi casa no se mira esto y también miramos esa estimulación prematura de la actividad sexual y muchas veces dicen pero Elena si ya empezaron mis hijos con la pornografía yo no quiero que sigan haciendo esto ¿qué debo de hacer? ¿verdad? mantener esa comunicación abierta si nosotros llegamos a mirar que hay uso de la tecnología para encontrar pornografía es mantener esa comunicación abierta reducir la vergüenza hay algo muy diferente que alguien te diga ¿cómo eres capaz? ¿cómo estás mirando esas cochinadas? ¿qué cochino o qué cochina eres? solo las personas feas hacen esto empezamos a echar disculpas y vergüenza ellos van a sentirse todavía más más mal de lo que está pasando otra vez no es normal o no es no es de que vamos a estar aquí que ándale mira más pornografía es vamos a normalizar sabemos que muchos otros adolescentes están teniendo este problema ¿cómo te vamos a ayudar nosotros para que podamos reducir esa necesidad de buscar todo eso establecer límites saludables si son parte del 10% que lo están buscando todos los días tenemos que encontrar una forma de poquito en poquito sacarlos de eso y si nosotros miramos que cuando establecemos estos límites saludables no podemos ayudar tenemos que buscar ayuda profesional porque lo que puede pasar es que en un futuro le puede afectar como adulto le puede afectar en sus relaciones en cómo interactúan con las demás personas y sabemos que muchos de estos adolescentes han sido expuestos a pornografía y hay veces que empiezan se extiendo ¿verdad? miran que oh yo quiero tener esto con alguien más quiero ser coqueto quiero ver si voy a empezar como broma pero voy a ver si me mandan algo empiezan a sentir la presión o dar la presión a alguien más ellos miran el sexteo como una forma de expresar afecto y si lo estamos conectando con la pornografía ellos están mirando que yo tengo que hacer algo y recibir algo para ser feliz pero otra vez no nomás por esa razón están sexteando hay veces que la misma curiosidad ¿verdad? ellos quieren llamar la atención experimentar ¿verdad? es algo nuevo es algo diferente ¿qué va a pasar si yo hago X cosa? y la impulsividad cuando están nacidas jóvenes ellos no no miden las consecuencias cuando hablamos de medir las consecuencias les quiero hablar de la historia de esta muchacha esta ella tenía 14 años y lo que pasó es que ella tenía un novio ¿verdad? ella se llama Angie y lo que pasó es que ella se tenía un novio tenía 14 años tenía un novio y el novio le pidió unas fotos y ella dijo te voy a hacer una mejor te voy a dar mi contraseña y photo packet y en su photo packet ella tenía todas las fotos donde estaba ella más ella más más desnuda más provocativa y lo que pasó es que ella se dejó del novio ¿verdad? y dijo no yo ya no quiero estar contigo y lo que hizo es que dijo ok ya no vamos a estar juntos pero te vas a acordar de mí y lo que hizo es que puso todas las fotos en reddit ella empezó ella empezó ella empezó a recibir mensajes de que sus fotos estaban en las redes sociales de que sus fotos estaban en lugares y estaba expuesta a ella ya todo el mundo había visto lo que estaba pasando y ella no sabía que algo así pudiera pasar ¿verdad? so ya luego lo que pasó con ella es que ella trataba de buscar un trabajo ella trataba de de agarrar cosas diferentes pero cuando buscaba buscaba su nombre salían sus fotos salían sus fotos muy provocativas y la cosa es que si buscan el nombre de la muchacha o si hacen todo eso eso es lo primero que sale eso es muy importante para hablar con los adolescentes que una decisión una foto puede cambiar la trayectoria de su vida y la cosa es que hay cargos criminales que pueden recibir los adolescentes por pornografía infantil si es la persona que envió las fotos la persona que lo recibe si la persona que lo recibe manda las fotos a demás personas ellos también pueden enfrentar cargos criminales por las fotos y una de las cosas que deben de hacer es que si reciben una foto la deben de borrar inmediatamente asegurar que eliminen la imagen el video o el mensaje y que tomen las medidas necesarias repórtenlo a los adultos a los maestros los padres o a otros adultos de confianza o hasta la policía porque si alguien constantemente está recibiendo esta información o están pasando cosas así es importante que nosotros lo reportemos porque esas fotos pueden meter a uno en muchos problemas y hasta los adolescentes que lo reciben aunque no lo pida puede resultar en cargos criminales nosotros hablamos de las redes sociales esto es uno de lo más importante los depredadores porque uno en cada cinco niños ha sido solicitado sexualmente en línea y el 75% de los solicitados no le cuentan a sus padres hay muchas razones por las que no cuentan a los padres muchas veces es la vergüenza tienen miedo de que les quiten el teléfono no nos van a dejar estar activos en las redes sociales es un número muy alto para que los adolescentes digan mejor prefiero que ser solicitado sexualmente aunque yo no diga nada o a lo mejor si mandé fotos o hice ciertas cosas pero mejor prefiero quedarme en silencio que comentarle a mis papás eso sí es algo muy grande y muy importante de tomar en cuenta porque si los adolescentes no se sienten cómodos en hacer esas cosas eso ya es algo muy grande ¿verdad? y la cosa es que cuando los depredadores están en línea ellos van a identificar el objetivo ¿verdad? ellos están buscando una persona en las aplicaciones de las que hablamos plataformas de redes sociales que hablamos los juegos en línea ellos van a encontrar personas vulnerables que están buscando una persona con la que pueden tener una relación van a establecer esa comodidad y familiaridad hacer promesas a lo mejor dicen mis papás no me quieren pero yo sí te quiero ¿verdad? yo te voy a comprar todo lo que tú quieras yo voy a hacer X cosa por ti y van a usar las inseguridades de los adolescentes para manipularlos y recibir lo que ellos quieren y de poquito en poquito entre más entre más confianza tengan van a empezar a exponerlos a la pornografía ya sea que manden fotos de ellos mismos o fotos de otras cosas y van a empezar a usar todo eso para poder capacitar a los adolescentes y sentirse seguros con ellos y también otra cosa es que van a seguir estos pasos para ellos hacerse sentir como víctimas ¿verdad? son los depredadores se van a ser víctimas ellos mismos y lo que van a hacer es que van a van a empezar a forzar imágenes y videos sexualmente explícitos de los adolescentes eso les van a pedir y les van a mandar y la cosa es que van a agredirlos sexualmente y aprovecharse de ellos pero al final van a usar la culpa y las amenazas van a decir yo nunca te pedí que tenías que hacer eso o van a decir pero tú fuiste la persona que me los mandaste a mí yo tengo que reportar eso pero si te quedas conmigo no tengo que reportar nada y sé que eso fue mucho especialmente cuando estamos hablando de los depredadores y de lo que hay en el internet les quiero dejar con una historia les voy a dar algunas cositas más pero quiero que sepan esta historia y esta historia de Adrio es algo que habla de depredadores pero también habla de otras aplicaciones de las que hablamos Adrio el 11 de mayo del año 2019 él murió por suicidio y la cosa es que él desde muy joven era muy inteligente se graduó temprano de la escuela fue a la universidad y lo que él empezó a hacer es se conectaba a Reddit Reddit es una de las aplicaciones anónimas y él él estaba hablando con una persona y esa persona le dio instrucciones en cómo quitarse la vida por el suicidio lo que eso pasó es que por 40 días Adrio estaba comunicándose con esta persona y cada día le daba más información el Adrio habló de su depresión de lo que estaba pasando en la casa que él ya no quería vivir esta persona se metió se puso ahí y le dijo cómo hacerlo y desafortunadamente Adrio perdió su vida y cuando pasó esto fue algo muy fuerte para la familia lo bueno es que que salió de esto es que su mamá y su hermana crearon la fundación Lalo Boy y apoyan a otros adolescentes en la comunidad tenemos nosotros una relación muy cercana con esta organización porque si es algo necesario verdad todo esto pasó a través de las redes sociales y es algo que nosotros podemos ayudar a los adolescentes para que no sigan perdiendo su vida nosotros miramos todo esto si quieren pueden tomar un screenshot de esta pantalla pero hay señales de advertencia que nosotros podemos empezar a mirar en los adolescentes otra vez ustedes son los expertos de sus hijos ustedes los conocen si nosotros empezamos a mirar cambios negativos en las calificaciones a lo mejor empiezan a ser tener más secretos sobre el uso de los aparatos se empiezan a retirar de la familia y de los amigos empiezan a cambiar en una forma muy diferente empiezan a recibir regalos o dinero de personas que no conocen esto pasa más de lo que ustedes pueden pensar empiezan a llegar paquetes a correo hacia los adolescentes empiezan a ser más obsesivos con los aparatos o aplicaciones específicas y si nosotros nos acercamos ellos cambian la pantalla inmediatamente pero también otras cosas que estamos mirando es que empiezan a descargar pornografía como adultos algunos consejos útiles que nosotros podemos usar cuando estamos trabajando con los adolescentes es decirle a los adolescentes lo que esperamos de la familia de todos incluyendo a nosotros mismos sobre la seguridad en el internet hablar de nuestras reglas ¿verdad? nosotros también tenemos que seguir esas reglas cuando estamos usando el internet nosotros queremos modelar ese comportamiento en línea apropiada especialmente si nuestros hijos son nuestros amigos o seguidores en las redes sociales queremos asegurar que nosotros estemos modelando ese comportamiento tenga otra vez tener esas conversaciones sobre el internet cuáles son los límites cuáles son las reglas y por estar participando en este evento pues ustedes ya están aprendiendo están buscando maneras de cómo apoyar a los hijos y platicar y platicar platicar de qué es el comportamiento negativo en línea porque muchas veces también tenemos que asegurar que les digamos esto es negativo esto es positivo esto no se acepta y aquí les quiero dejar con este recurso estas son unas aplicaciones de monitoreo y de control estas aplicaciones que miramos aquí nosotros las recomendamos a las familias porque puede ayudar a poner alertas en los teléfonos de los adolescentes que si están hablando de ciertas cosas con personas o si a lo mejor están hablando de su salud mental esto nos va a notificar tenemos estas cinco aquí les recomendamos otra vez pueden tomar un screenshot o pueden esperar a que les llegue el correo con la grabación de este video pero ya terminamos nuestra presentación sé que un poco muy fuerte más fuerte hay ciertas cosas que a lo mejor nos deja con preguntas tenemos otra vez ya tenemos nuestra ya les di mi información de contacto ustedes van a recibir este video por participar hoy también pueden meterse a nuestro website para recibir más información pueden mandar un email a info at notmykid.org se pueden conectar también con nosotros en facebook instagram o x que era antes twitter y también para que sepan vamos a tener un foro comunitario hablando del fentanilo el 8 de mayo el 8 de mayo de 6 a 7 y media en pinnacle high school y la dirección está en nuestro chat y también tenemos campamento de verano de notmykid el 10 de julio al 14 de julio y el 24 y el 24 el 28 de junio y ahorita tenemos un precio de $199 limitado típicamente sale a $399 el campamento pero ahorita está $199 y si gustan más información ahí está pero muchísimas gracias por estar presente hoy vamos a estar en contacto con ustedes para la próxima sesión adiós gracias gracias